Una noche que no estaba pendia caso Me llevaron de mi novia veinticuatro de diciembre Ahora tiene que volver, tengo la seguridad Ahora tiene que volver, tengo la seguridad No me puede aborrecer, mi dinero no se va No me puede aborrecer, mi dinero no se va No me puede aborrecer, mi dinero no se va No me puede aborrecer, mi dinero no se va Juan Guayabo para mí recibió una decisión Tengo la preocupación que ya tiene que volver Juan Guayabo para mí recibió una decisión Tengo la preocupación que ya tiene que volver Claro tiene que volver, tengo la seguridad Claro tiene que volver, tengo la seguridad No me puede aborrecer, mi dinero no se va No me puede aborrecer, mi dinero no se va No me puede aborrecer, mi dinero no se va No me puede aborrecer, mi dinero no se va No me puede aborrecer, mi dinero no se va No me puede aborrecer, mi dinero no se va No me puede aborrecer, mi dinero no se va No me puede aborrecer, mi dinero no se va No me puede aborrecer, mi dinero no se va